Se inició Incuba Negocio, programa de la Cámara de Comercio de la Libertad, que capacita a jóvenes emprendedores liberteños para que puedan construir su propia empresa. En su primera clase conocieron la trayectoria empresarial del fundador de Enrique Abanto Restaurant Gourmet. Además visitaron la empresa azucarela de Mari Uribe, donde pudieron conocer su caso de éxito empresarial. Me parece una súper buena idea de la Cámara de Comercio, porque creo que en Trujillo faltaba eso, capacitación para los jóvenes. Antes era muy difícil conseguir esto y creo que la Cámara de Trujillo está haciendo un esfuerzo para lograrlo. Hemos tenido la posibilidad de tratar con verdaderos emprendedores que nos han contado sus experiencias, las decaídas que han tenido y las subidas que han tenido y cómodas que han llegado a posicionarse en el mercado. Un saludo para la misión empresarial del programa Incuba Negocios. ¡Incuba Negocios! Las mujeres en todo el Perú están preparadas para enfrentar cada vez nuevos y mayores desafíos en sus trabajos y ya han demostrado ampliamente que son capaces de desempeñarse como líderes en cargos ejecutivos, actuar con rapidez, promover ideas innovadoras y liderar con eficiencia a sus equipos de trabajo. Sin embargo, la situación de las mujeres en las regiones, en especial en cuanto a sus oportunidades de desarrollo, aún es precaria y está marcada por la desigualdad. La Cámara de Comercio de la Libertad, junto con Women CIO Perú, Perú Cámaras y Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, firmaron un convenio para llevar educación de alto nivel para mujeres de todas las regiones. Cecilia Flores, presidenta de Women CIO, habló acerca del programa. Tiene por objeto precisamente fortalecer las habilidades blandas y operativas necesarias en las empresas para las mujeres que hoy llevan a cabo emprendimientos, que están participando en el mundo ejecutivo. Y creo que sobre todo es compartirles una experiencia de vida, que es lo que también hacemos dentro del programa, para comprender que las metas que nos tracemos lo podemos conseguir. Es así que la primera edición del Women Development Program, en regiones, se realizará en la ciudad de Trujillo para capacitar a las mujeres ejecutivas que vienen laborando en las diferentes empresas de la región, gracias a la alianza estratégica con la Cámara de Comercio de la Libertad, en cuyas instalaciones se dictarán las clases. La transformación digital ha mejorado la eficiencia y el flujo de trabajo en las organizaciones en todos sus procesos. Por eso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, y en alianza con la Cámara de Comercio de la Libertad, realizó la tercera feria de transformación digital, masificación de comprobantes de pago electrónicos. En el evento, se informó sobre los beneficios que tienen las empresas al emitir comprobantes de pago electrónicos, como reducir costos y mitigar el impacto en el medio ambiente. El uso del comprobante de pago electrónico le va a significar una serie de beneficios, fundamentalmente orientados a la rapidez de la información que va a servir para la toma de decisiones. Además, usar comprobantes de pago electrónicos permite que el contribuyente desmaterialice el comprobante y no afecte el medio ambiente con el uso del papel. Además, hay un significativo ahorro desde la perspectiva económica, en la medida que ya no se tiene que pagar costos de impresión de comprobantes de pago. ¡Gracias!